Gavat Ya, voy a tope ahora si Hoy ayayin Míralo Son los groseros y en los insensibles los dos Eñebi Jajajaja Si, ayayin ¡Tendente! No, ya ha matado, güey, tiene otra partida. ¿Dónde está la mon laferte? A ver, ahí te va. Ay, ay, ay. Tómale el escudo, mon laferte. Voy a agarrar el escudo que no quiso mon. Dámelo. ¿Te arrochaste un escudo? Sí, sí, sí. ¿Es cierto? Me ignoro, me ignoro. Es bien maleducada, güey. Mira, mejor tú callate, claro. Está bien. Ay, ay, ay. Oh, shit. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Mira, ya está más tranquilo. Por amor, ¿dónde vas? Guau, no sé qué dice, pero estoy en otro lado. Lo hackeaste. Me metí a un air como... Ah, al baño. Ah, un contenedor. No, no, ¿por qué me metí? No manches. Oh, shit. No manches, apenas estaba buscando cosas y tú ya habías puesto el trampolín en esa cosa. Muerto uno. ¿Dónde es Meper? ¡Ora, ora! Invítenme a la fiesta. A ver, voy para allá. Hola. ¿Dónde es la guerra? ¿Ya los mataste? ¿No? ¿Qué? ¿Eran de diferente equipo? Ya. Ah, en corto. Ok, otro. No, lo robaste, qué puto. De lejos, con un disparo. ¡Ora, ora! ¡Otro! Hay otro abajo, estoy allá. ¡Uf! Aguas. ¿Dónde está? ¡Asómate, asómate! ¿Qué es mal, mijo? No lo observo. Está cargando a tu... ¡Vámonos! ¡Ora, no me dejen, aguanten! ¡Ay, vergaso, acá adelante! ¡Ora, ora, aguanten! No disparen nuestros. ¡Epa, le... Uy, ¿quién se disparó? ¡Ah, son los bots! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, me está retando! ¡Hola, broma! ¡Qué bonita arma, eh! ¡Vente, la zona! ¡Ay, vergasos! ¡Le vi a un cabrón! Ya vi otro, eh. ¡Uh, tiene el chuponcito ese! Me llevo esto. ¡Vente, nos metemos! ¡Y disparamos! ¡Arriba, muen! ¡Ya bajé uno! ¡Opa! ¡Cúbrete, muen! Se quedaron adentro del... ¡Aguas, aguas, muen! ¡Lo vas a revivir! ¡Undan! ¡Oh, shit! ¡Ahora, broma, que piensen los de allá! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Vámonos a casa! ¡Qué bonito! ¡Me voy a curar! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Se agarraron mi loot, va, va! ¿A él? ¿Dónde se agarró, güey? Yo ni agarré nada. Yo venía eso de nuevo al cante. ¡Fue el lingo! ¡Vas a ver, vas a ver! ¡Estás marcado, güey! ¡Dane balas de... ¡Wey! ¡Oye, no manches! ¡Por faaaas! ¿Cuántos quedan? ¡Siete! ¡Hora, máster! ¡Está arriba! ¡Está arriba, está arriba! ¡Tranquilo, vato! ¡Tiene el chupón! ¡Sí, sí! ¡No mueran, no mueran, no mueran! ¡No resistan! ¡Vente, mon! ¡Ayúdame! ¡Ven, ven, ven! ¡Tira uno! ¡Ah, tiene el chuponcito! ¡Aguas, aguas, eh, mon! ¡Chale! A ver, ya no hay carrito, ¿sí? ¡Ah, sí! ¡Cúrreme, mon! ¡Por faa! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Venga, lingo! ¡Date, date! ¡Cuida uno! ¡El del chupón, no! ¡Está arriba, ahí! ¡Vamos! ¡Está va a morir por la tormenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jay! ¡Woohoo! ¡Ahí está! ¡Vamos!